Hola gente que tal, muchísimas bendiciones, que la paz de Dios esté con todos ustedes, hoy, mañana y siempre. Mis hermanos, por este lugar, pues le quiero traer este video, donde aquí se puede observar bien, donde golpea a Derek Rosa, supuestamente uno de los detectives, creo que así le dicen, y ahí se ve como él se arregla a un atadolente, mis hermanos, esto ha condenado al mundo completo, por este acontecimiento, por esto que hizo, pues, dicha persona. De verdad que el pobre muchacho, nosotros, pues, lo lamentamos, oramos, para que Dios obre, pero creo que eso está mal delante de Dios. Incluso hay algunas personas que dicen y relatan que supuestamente parece que este detective no quiso, pues, o no quería saber, pues, de Derek. Otros dicen, pues, que tiene compañerismo con Frank Ramos. Pero de toda manera, le voy a poner por acá el video para que ustedes lo puedan ver. Déjenme en los comentarios si él lo hizo bien o lo hizo mal. Esto que ustedes verán. Mírenlo ustedes mismos y dejen su opinión. A esto, mi gente. Chequera. Miren bien cómo le da a Derek, como un bofetón, ahí vemos, y se le cae hasta los lentes, a Derek y el pobre muchacho se lo vuelve a poner. Ahí estamos mirando. Es una locura, es un abuso total a un menor. Bueno, miren, este video está trending, donde todo el mundo está hablando de esto. Se filtró este video. Mira cómo el muchacho se vuelve a poner los lentes. Te parece que el bofetón que le da a este detective y él no está llamado para agredir a un menor de edad. Como que las leyes son leyes. Y es bueno que difundamos este video porque esta acción no aparece en la declaración que pusieron pública donde Derek firmó ese documento, donde Derek explica supuestamente porque no tenemos nada probado aún que haya sido él. A lo mejor está presionado para que diga eso o él mismo se está echando la culpa arriba. No sabemos, aquí hay muchos datos encerrados. Pero si este video, miren bien, lo tengo puesto ahí en repetición para que ustedes miren y observen cómo la mano le tira como un manotazo y al muchacho se le caen hasta los lentes. Adheren. Se lo vuelvo a poner para atrás. Ahí, mírenlo. Cómo le da un sopapo a Derek. Y ya esto para mí ya lo veo como un abuso total, como una esquina contra el muchacho y eso ocurrió en esa madrugada de las 3 de la mañana, creo que fue antes de las declaraciones. Así que pongámosle mucha atención a este detective que lo veo más para allá que para acá y no entiendo el por qué. Hay gatos encerrados. Ese es el video, miren. Bueno, ahí está más que claro. Se ve cómo el detective pues atacó pues a Derek sin ningún motivo porque ahí se puede ver en ese poco de video que se filtró como si el detective tuviera algo en contra de Derek porque ahí se ve que pues si le estaban haciendo pues alguna pregunta se ve algo pacífico. Entonces lo que la gente no puede entender es cómo esta persona ataca a Derek le da pues ese bofetón sin ningún motivo. O sea que eso todo el mundo pues le está cayendo arriba porque está viendo eso mal. una porque Derek es menor y creo que ese no fue un buen comportamiento para que el detective pues hiciera eso. Entonces todas esas cosas es lo que está trayendo de ese pequeño video que se acaba de filtrar en las redes sociales que ese detective está pues muy mal. hay muchas personas que están diciendo que van a ir a testificar en contra de ese detective. Quizás no sabemos pues allá cómo se maneja la ley con respecto pues a los agentes pues policial pero eso es algo que a nadie le gustó eso poquito. Y eso que solamente ese fue el pequeño video que se pudo pues filtrar a las redes sociales. Sabrá Dios después de ahí todo lo que hizo pues este agente. O sea que algo que está llamando mucho la atención de varias personas porque se ve en verdad como si estuviera pues en contra pues de este niño. Así es la forma como lo ven muchas personas que han podido ver pues este video. Entonces esto ha traído también pues muchas complicaciones. incluso a tal magnitud que cada persona ha ido investigando para ver si ese detective o ese agente tiene algo que ver con Frank Ramos ya que también se especula que Frank Ramos tampoco fue detenido pues en ningún momento. Y la gente dice que aunque él no lo haga hecho pues es uno de los principales es sospechoso. Entonces hay que tener esto pendiente a todas las personas que están pues apoyando el caso de Dere Rosa pues deberían pues de compartir este video no solamente para para que no vuelvan a hacer esto con Dere esa agresión sino que también con otras personas también pues no vuelva esto a suceder. Es lo que yo creo. y cada palabra de la que pues se ha dicho en los comentarios y aún lo que la persona pues ha ido mencionando en las redes sociales que con respecto a la investigación pues que la gente tiene que averiguar por lo menos los agentes eso bien y la justicia porque el abogado también pues declaró pues que Dere Rosa se declaró como inocente Dere Rosa se declaró como inocente entonces luego de declararse culpable entonces se declara como inocente entonces ahí es donde muchas personas pues se están creyendo que Dere fue manipulado incluso muchas personas están seguras de eso que Dere fue manipulado por dicha persona pues que alrededor de él pues que de una u otra manera pues lo hicieron para culparlo pues a él esperamos que las autoridades puedan resolver esto bien y que todo pues salga conforme a la voluntad de Dios y que haya cometido pues este hecho pues pague por lo que ha hecho amén bueno así como ustedes estuvieron pues escuchando todo fue claro pues todo fue hablado le invito a cada persona por favor que compartas este video si tú eres nuevo te invito a que te suscribas a mi canal y recuerda mantenerte firme con las informaciones que estaremos dando por acá por este canal Dios te bendiga Dios te me guarde y hasta la próxima Shalom Shalom